Un saludo compañeros y compañeras, continuamos con nuestra serie de vídeos sobre algunas preguntas frecuentes que nos vienen realizando los compañeros sobre el concurso de ascenso. Estos días varios colegas nos han preguntado sobre qué pasa con la letra, si se pierde o no se pierde en ese proceso pues del ascenso. Es importante resaltar que esta confusión digamos lo surge porque es diferente lo que sucede en un concurso de ingreso cuando uno mete título a la luz del decreto 915 con lo que sucede en el concurso de ascenso. Recordemos que en el ascenso tenemos dos tipos de movimientos. Por un lado el ascenso como tal que es ese movimiento de números del grado del escalafón. La 1 que sabemos que somos los normalistas, la 2 licenciados y profesionales no licenciados y la 3 que es maestría y doctorado y esos movimientos sean de acuerdo a los títulos que vamos obteniendo. Y tenemos la reubicación salarial que son movimientos de letra dentro del grado. Cuando participamos en un concurso como este, ascenso, no se modifica la letra. Es decir, yo estoy por ejemplo en la 2D y participo en el proceso de ascenso y reubicación salarial porque tengo una maestría que una vez la prueba quedaría en la 3D. Eso queda claro y es lo que tenemos establecido para el proceso de ascenso. Entonces para que tengamos esto en cuenta porque la confusión se da mucho por lo que viene pasando con el concurso de ingreso donde funciona diferente. La estructura del escalafón se mantiene y el movimiento, dependiendo de cómo nos presentemos y con qué títulos se da. Sea de grado, que es el número, o sea de nivel, que es la letra. Entonces compañeros, los invitamos a suscribirse a los canales de nuevos maestros, a seguirnos en nuestro canal de WhatsApp donde seguiremos aportando diferentes abordajes de temas que nos vienen cuestionando y preguntando a los compañeros sobre este proceso. Que tengan feliz tarde. Gracias.